muy bien mis amores buenos días espero que te encuentres bien ahora después de haber comenzado el primer curso si el día de hoy lunes nos toca nos toca un nuevo tema sí pero tú bien sabes que cuando apenas empezamos la semana tenemos que agradecer a dios por todas las cosas sí muy bien vamos a agradecer a dios por todas las cosas gracias diosito por cuidar a mamá a papá a mis hermanos y a todos mis seres queridos te pido por favor que no les falten ningún plato de comida a los más necesitados amén muy bien chicos luego de haber rezado un poco y todo ahora necesitamos hacer otros ejercicios me toco los oídos las orejas muy bien la cabeza cabeza espalda pecho piernas muy bien hombros boca esta será mi boca esta no son mi boca verdad estos que son esto es mi oído ahora me voy a tocar los ojos la nariz la boca exacto muy bien ya me toqué en la cabeza y todas las partes de mi cuerpo verdad ah y tú recordarás cuáles son tus extremidades son los brazos y son las piernas tenemos inferiores superiores e inferiores muy bien chicos ahora me voy a tocar a ver a ver la nariz cabeza 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 verdad muy bien ahora chicas quiero que nos pongamos de pie vamos nos ponemos de pie y vamos a estirarnos los más altos estoy a tensión de lo más alto que puedas lo más alto es de todos tus brazos lo más alto que puedas te doblas por un costado ahora por el otro lado ahora me voy a agarrar mis brazos y me voy a ir hacia atrás vamos hacia atrás exacto lo más hacia atrás lo que lo más que puedas si ahora mis manos tocan mis pies muy bien te quedas ahí ahora vamos a saltar vamos saltamos 1 2 3 4 5 muy bien ahora vamos a cantar una canción de las manitos si te gusta la canción de las manitos muy bien 1 2 3 saco una manito la hago bailar la hago bailar la cierro y la abro y la vuelvo a guardar saco mi otra manito la hago bailar la hago bailar la cierro y la abro y la vuelvo a guardar muy bien chicos luego de haber cantado haber rezado haber hecho un poco de estiramiento en todo nuestro cuerpo vamos a hacer un nuevo tema en lo que es el curso de la comunicación integral si vamos a ver que tema tocaremos el día de hoy a ver si yo te digo qué sé cómo se llama todo esto cabeza verdad muy bien y cómo se llama ese aparatito que tiene la mamá para llamar a tu tía o como llamar a mis estrellas o comunicarse por chat celular ya mira tengo en mi cabeza tengo un celular cómo se llamará chicos el lugar donde tú dormías cuando eras pequeño es medio cuadradito cómo se llamará este tipo exacto se llama cuna entonces tengo la cuna tengo un celular tengo una cabeza que estaré hablando a ver de qué tema entonces hablaré a ver para presentarte mi siguiente tema quiero que esté bien atento si primero te voy a mostrar unas imágenes que he traído el día de hoy por acá mira te voy a mostrar tengo una copa cómo se llama esto copa luego tengo una te mencioné una cuna esto es una cuna mira el lugar donde vivo cómo se llama el lugar donde vivo exacto exacto es mi casa esta es mi casa mira mi casa luego en estos días he estado viendo que los niñitos han estado volando algo en el cielo cómo se llamará ese objeto ese juguete que tú ves volando en el cielo chicos a ver que muchos chicos quieren una pitita larga exacto exacto cometa mira también te he traído una cometa te gusta mi cometa muy bien también a ver chicos cómo se llama cuando tú y yo estamos jugando partidos y hay una persona que le toca estar en el en el arco para que los goles no entren cómo se llamará esa persona chicos exacto a esa persona le vamos a decir arquero arquero date cuenta arquero luego el otro día me fui a jugar tenis porque yo también practico tenis y cómo se llama ese objeto que utilizan los tenistas las personas tenis es como que tiene acá un circulito y tiene mucha raíz cómo se llama eso exacto eso se llama raqueta entonces también por acá te he traído una raqueta mira para observarla muy bien también a mí cuando yo me desayuno por ejemplo me gusta comer mi pan ponerle echarle a mi pan un ingrediente muy nutritivo para mi salud al menos para mí es muy nutritivo cómo se llamará esto exacto este es el queso que también a los ratones le gusta comer queso mira date cuenta raqueta queso con una casa y por siguiente el día ayer se me rompió mi polo y entonces yo agarré mi amita tiene un aparato y me puse a coser mi polo qué será eso exacto es una máquina máquina entonces ahora te voy a enseñar pero acá hay unas conjugaciones unas combinaciones medio raras porque pues vamos a ver qué palabras qué sílabas sí existen y cuáles no sí un momento muy bien entonces mis amores siguiendo con el tema a ver hoy día vamos a ver lo que es combinación ta co cu si ca co cu y luego la e y la i mis pero chicos ustedes se preguntarán mis pero qué pasa con la c y con la c exacto tú te preguntarás mis qué pasará con la c sí verdad la c chicos la c sí sí existen sí existen pero no tienen el mismo tono sonido no suenan igual que ca co cu o sonará qué qué nosotros decimos que qué qué y la qué pero al medio le ponemos la e y la la u la u verdad para que pueda sonar bien entonces la c y la sí la vamos a ver en otro momento entonces en este sentido podemos decir que tenemos ca co cu qué qué sólo en el sentido de qué qué vamos a tener la q con la u intermedia sí muy bien es por eso que yo te mostré estas palabras miren si yo tengo tengo acá un queso te mostré un queso luego te mostré una raqueta una raqueta una raqueta un arquero mira mira lo que tienen en común mira vamos vamos a ver qué pasaría si le escribimos otra manera mira qué que queso o la podemos escribir así o la podemos escribir así podemos escribir ceso ceso qué es esto no verdad eso se llama queso Eso. Entonces, esta sería la correcta y esta la estaría si escribimos con una C. ¿Verdad? A ver, raqueta. A ver, vamos a ver cómo se escribe raqueta. Ra. A ver, disculpe. Ra. Que. Ta. Así se escribe la palabra raqueta. Pero vamos a ver si funciona con la C. Raceta. Entonces, ¿estaría correcto si nosotros racetas es una raceta? No, ¿verdad? Lo que yo quiero decir raqueta. Entonces, esta es la correcta. Muy bien. Y si yo escribo la palabra arquero. Arquero. A ver, ar-que-ro. Arquero. Vamos a ver qué pasaría si yo escribo con la C. La palabra sería ar-cero o ar-que-ro. Ar-que-ro. Muy bien. Entonces, la primera palabra sería la correcta. Es por eso que decimos que no existe la C ni la C. En el sentido de la CA, Q, Q, Q. En esa combinación. ¿Sí? Entonces, así se van a escribir estas palabras. Pero ahora, vamos a ver cómo se escriben las otras palabras que yo te he enseñado. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo la co, vamos a poner la cometa, vamos a poner la casa, vamos a poner la cuna, vamos a poner la copa, ¿sí? Mira, solamente estamos poniendo algunas palabras, ¿ah? Ahora vamos a ver cómo se escriben estas palabras, a ver, veamos, cometa, vamos a ver qué pasaría si yo la pongo la cu, a ver, cometa, estaría bien escrito si yo la escribo así, no, ¿verdad? Porque es incorrecto, así no se escribe la palabra cometa. Cometa se escribe con la c-me-ta. Son sílabas que nosotros ya hemos trabajado anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, casa, ¿podemos escribirle con la cu y con la a? No, porque esa no existe. Entonces, ca-sa, exalto. Ahora vamos a poner cuna, cu-na, también es lo correcto. Y por último tenemos acá una copa. Muy bien. Pero mira, ya tenemos queso, raqueta. Mira, tenemos la conjugación que, 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 co, ca, cu. Pero nos faltó una conjugación, un ejemplo. A ver, voy a poner este ejemplo. Como tú ya sabes cómo se escribe este ejemplo, lo voy a poner más atrás, ¿sí? Y voy a borrar esta palabrita. Mira, acá tengo otro. Tengo máquina. ¿Cómo se escribirá la palabra máquina? A ver, máquina. Vamos a escribirla. Ma-qu-na. O, así se escribe máquina. O se escribirá así, mira. Ma-a. ¿Cuál será la palabra, la forma correcta? Mira. Ma-c-na o ma-qu-na. Ma-qu-na. Muy bien. Esta es la forma correcta para escribir ma-qu-na y la otra es la incorrecta. ¿Sí? Entonces, debemos darnos cuenta que en la combinación, en la combinación, se, porque esta es una consonante, se, solamente podemos encontrar lo que son ca, co, cu. Y podemos encontrar que, quien. ¿Sí? Porque la se, ni la si, suenan igual que ca, co. ¿O sonarán igual? No, ¿verdad? No suenan igual. Entonces, en ese sentido vamos a encontrar la que, quien. ¿Sí, mis amores? Muy bien. Entonces, nosotros ahora en clase vamos a practicar más ejercicios, más palabritas que comiencen con la ca, co, cu, quien. ¿Sí? Y vamos a aclarar alguna duda que tú puedas tener. Es por eso que debes de estar bien atento a las clases para que, cuando tengas una duda, me la hagas y yo poderte explicar. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Ahora nos vemos en la clase. Espero que te haya gustado este nuevo tema que vamos a tocar luego en las clases virtuales. Bye, bye. Cuídate.